Con Vera One, porque está siendo fuertemente criticada mediante unas fotitos que nos regaló en sus redes sociales. ¿Quién es esa niña? Pues es diseñadora y se dedica mucho a los vestidos de novia. Pero vean esta complexión porque precisamente es el disgusto de los usuarios donde a sus 74 años de edad se mantiene como una jovencita, así como lo escucha. ¿Ustedes qué opinan? Ahí sí que pase la receta porque ya le ganó el primer guardia. Y a la Che ya le ganó, ¿eh? 74 años de edad. Y miren cómo luce ese traje de baño. Yo ya me voy conspiraciones ahí, ¿eh? O sea, con la élite. Así me llame. Quedé loca. No, es que luego también las orientales, la gente de los coreanos, los chinitos, tienen muy buena genética. Y se cuidan mucho también, ¿eh? No, no, son expertos. Usan muy, o sea, ¿no? Eso está de moda el skin care coreano y así porque ellos mantienen su piel muy lisita, muy lisita. Cristalina. Y también cuidan mucho lo que comen, entonces puede que esté por ahí la clave. Habría que preguntarle. Oigan, pero ya su complexión ya no se ve como tan sana, ¿no? O sea, se ve delgadita además. Hermana, a los 74 años ya, o sea. Ya es otra que queda de que era Karen.